Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería, vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacer...